Todos conocemos a Nabel Angus y también conocemos a Nabel Angus Moda, tienda y marca de ropa que inauguró el año 2016 en Santa Cruz y luego a nivel nacional. Lamentablemente a través de un post, Anita junto a su esposo Marco Antelo informaron que la primera tienda estaría cerrando, sin embargo abrirá próximamente una más grande. La noticia generó muchas reacciones recibiendo comentarios de apoyo de sus clientes, seguidores y amigos. Bendiciones en todo lo que emprendan, muchos éxitos, todo cambio es para bien, Dios los bendiga. Marido y mujer, el equipo perfecto para crecer juntos y darlo todo por conseguir un mejor futuro. Deseamos los mejores éxitos para Anita y esperamos ver pronto las nuevas instalaciones de Nabel Angus Moda.